¿Por qué entraste al mundo del tenis? Por mi hermano, que lo vi entrenar y bueno, como de pequeña era bastante traviesa, pues me puse un día en el frontón y me vieron y pues empecé a entrenar. ¿Cuál es el primer partido de tenis que recuerdas ver por televisión y cómo lo viviste? Ahora mismo no sabría decirte, yo creo que a Jokovic en el Mutua, no me acuerdo contra quién, creo que era la Brinka o algo así. ¿Ves tenis después de competir? Si la cosa ha ido mal, sí, para sacar conclusiones, si no suelo ver bastante poco, la verdad. ¿Cuál es el mejor momento que has tenido en tu cuarta carrera como profesional? Pues yo creo que la semana pasada y el Mutua han sido los dos torneos favoritos. ¿Y tu peor momento que también hay? Mi peor momento ha sido este año también, hace un mes o dos en los grados 1 y grados 2 de Sánchez Chivigo. Bueno, el tenis os permite viajar mucho, ¿cuál ha sido el mejor viaje o mejor experiencia que has tenido gracias al final a este deporte? La semana pasada en Córdoba, increíble. ¿A qué tenista, jugador o jugadora invitarías a tu casa para pasar un rato y echarte unas risas? De chico, yo creo que Jokovic y de chica, Paula Badosa. ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, de vez en cuando leer y sobre todo yo creo que estar con mi familia y compartir tiempo con ellos. ¿Cuando hay familiares y amigos en la pista, sientes presión o sientes una motivación extra? No, una motivación extra de que hagan un esfuerzo para venir a verme y es algo que me motiva bastante. ¿Cuál es el mejor escenario en el que has jugado? El Mutua. ¿Un sueño que ya hayas cumplido? Formar parte del equipo español. ¿Un sueño que te quede por cumplir? El Gran Eslanda. ¿Y en caso de no haber sido tenista, que hubiera sido Lorena Solar? Yo creo que médico probablemente, pero lo de estudiar no.